Esta guairía va dedicado para un chavalino de alma y corazón y del ángel huirca cilincha ahí están las lindas tradiciones Música Apachitapi, verdeta y acucha Yanakitapi, mulupa y chucha Guamalchallacaima, pasuyamu y quima Kilichallacaima, mulupa y quima Guaira, guaira, muhti, humuyupu, chanqui Para, para, muhti, guacaculla, chanqui Que amargo es tu vida Que triste es tu suerte Que amargo es tu vida Que triste es tu suerte En ese hermoso valle De San Juan de Sabaino, Antabamba Para el señor Héctor Sanabria, Garante Cada seis de enero Bajada de Reyes Hermosa tradición incomparable Soltero bidairi, aburri guarantjus Soltero bidairi, aburri guarantjus Casa duvidairi, aburri guarantjus Mijo con el chaypa, si tu espalha cani Caipo es su tíliay, no nació William Pín Caipo es mi dalla, no nació William Pín Caipo es mi dalla, no nació William Pín Caipo es mi dalla, no nació William Pín